Y después va a compartir con los testimonios. Simplemente nos agradece la oportunidad de compartir un poco de nuestra historia con todos ustedes. Que cada persona tiene una historia. Y eso fue en el plan de Dios. Que cada historia tiene sus montañas y sus valles también. Y les pido prestar atención a Hannah compartir un poco de su historia. Mi nombre es Hannah, yo tengo 13 años. Y me encanta ir a la iglesia. Me encanta ir a la iglesia. I've been to church all of my life. Iba a la iglesia toda mi vida. And my church family is like my normal family at home. La familia que tengo en la iglesia es igual y importante como la familia que tengo en casa. About 9 months ago, hace 9 meses, God put a calling on my family's heart. Dios me dio un llamado. To have an exchange student. Tener un estudiante del extranjero. She's from Germany. Ella es de Alemania. And her name is Lauren. Su nombre es Maren. She's sitting on the floor. Maren came here and she was an atheist. Cuando Maren llegó a Norteamérica, era atea. But through God, por otra vez de la palabra de Dios, and over about a couple months, y por una temporada de unos meses, God worked through her heart and through us Dios sobró de su corazón y por medio de nuestra familia para cambiar de su vida. We went on a mission trip a couple months ago to Century Florida. Hace unos meses hicimos un viaje misionero a un pueblito pobre que se llama Century Florida. The people there have very, very little. La gente que vive en Century Florida tiene muy poquita. And they need help. Our exchange student Maren saw this. And she decided that she wanted to have God in her life. When the night before Thanksgiving, God worked through us and Jeff junto con Jeff, que es otro miembro del equipo que está aquí presente ahora, to help her. Le ayudamos a ella a recibir a su Cristo como su Salvador. God has worked through me to change Maren's life. Dios me usó a mí y mi vida para ayudarle a cambiar su vida en Maren. Maren's like my sister now. Ella es como mi hermano. I've never had a sister. Nunca he tenido una hermana. But now she's my sister. Pero ahora ella es mi hermana. Okay.